Hola hermanos, amigos, me gusta esto de compañeros de camino, no de caminos, porque caminos hay muchos, pero los que transitamos nosotros es el camino, que es Cristo. Siguiendo con Juan 21, hoy nos toca el 18 y 19, queremos tomar todo lo que dice la palabra, entonces vemos aquí algo que capaz que no nos agrada mucho, pero vemos al Señor decirle a Pedro con qué muerte había de padecer, cómo eran sus últimos días, cómo iba a dar su vida por Cristo. Claro que no era grato, pero fue una profecía para que no se sorprenda cuando llegue el momento. Él le dijo, te amo Señor, estoy dispuesto a dar la vida por ti, ahora estoy dispuesto a dar la vida por ti. En la palabra de Dios no se relata cómo murió el apóstol Pedro, pero sí lo ha hecho Josefo, el historiador, y relata que fue encarcelado y ejecutado, y ejecutado en una cruz. Pero él no quiso morir como su Señor, dice el historiador Josefo, que pidió que sea cabeza abajo. No era digno de morir como su Señor. Sin dudas, Pedro recordó en esas horas la profecía de Jesús, pero no tenía tristeza, no había llanto. Él iba a glorificar a Dios. Mire lo que dice Juan 21, 19. ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Mire lo que dice el apóstol en su carta a Pedro, usted tiene su Biblia, busque en el 4, 16 de primera de Pedro, si alguno padece, glorifique a Dios por esto. Qué bueno, hermano. Conocemos que todos los apóstoles padecieron muertes violentas, pero sabían que estaban dando todo por la causa de Cristo. Y al final, hoy nosotros, mi pregunta es preguntarnos, ¿cómo estamos? ¿Estamos preparados? Si los tiempos que vienen son difíciles y tenemos que dar la vida por Cristo, ¿estamos preparados para glorificar a Dios con nuestra vida? Negarlo sería quedar en libertad, confesarlo sería la muerte, pero nos recibiría el Señor en sus brazos si no lo negamos y estamos dispuestos a dar la vida por Él. Dijo Pablo más adelante, dijo en su carta, Hasta para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hermanos, que no sea un tiempo de tristeza este por estos dos versículos que leemos en Juan, pero si estamos dispuestos a dar la vida por Cristo, Él la dio por nosotros. Que Dios te bendiga, hermano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.